¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? En este video vamos a aprender a hacer esta cabeza grande de oso, así que acompáñame. Los materiales que vamos a usar van a ser principalmente globos bipolo. Recordemos que los globos bipolos son los que tienen nuestra boquilla normal y aparte un extremo para unirlo con el siguiente globo. Así es como son los globos sin inflar, tienen su boquilla y tienen esta parte adicional a los globos normales. Vamos a utilizar para la cabeza seis globos del mismo color. Los globos vienen del número 12, los pueden calibrar al número 10 si quieren. Para la nariz vamos a utilizar un globo blanco. Este globo más o menos calibrado a como unas 7 o 8 pulgadas. Y vamos a utilizar un globo negro chiquito, calibrado como unas 4 pulgadas más o menos. El punto es que nos va a quedar juntos. Y vamos a utilizar dos globos negros, un poquito más grandes que el anterior, un poquito nada más, que van a ser los ojos. Aunado a todos los globos redondos que vamos a estar utilizando, vamos a requerir de nuestros globos largos, o al menos si tienen pedazos de globos les van a servir mucho. Entonces con nuestros pedazos de globos, los globos negros, nuestro globo blanco y los globos bipolo. Ok, vamos a empezar uniendo nuestros 6 globos bipolo. Ya saben, mi recomendación es siempre unir las mismas partes, esta parte, y si vamos a unir colillas, que sean de las mismas colillas. No unir así, sino siempre unir del mismo punto. Entonces vamos a armar nuestra fila de 6. Ya que tenemos nuestros 6 globitos ya bien unidos, vamos a cerrarlo, vamos a cerrar esta tira, dejando un globo que quede solo abajo. Vamos a cerrar un globo antes. Y vamos a amarrar aquí mero. Nos va a sobrar un poco de cada cosa. Y listo. Ya que tenemos esta figura, ahora, muy bien, ponemos nuestro globo que nos sobró en la parte inferior, en la parte de abajo donde nos acomodemos. Vamos a contar un globo a partir del globo sobrante. Un globo. Y el segundo globo lo vamos a doblar para que formen las orejas. Entonces vamos a juntar estos dos globos. Y vamos a hacer presión con nuestro globo para que nos quede de esta manera. Y vamos a hacer exactamente lo mismo ahora del otro lado. Dejamos un globo, tomamos este. Entonces también le damos la vuelta y ya nos va a quedar las dos orejas y nuestra cara. Y se puede apreciar mejor. En lo que es la nariz, aquí tengo dos ejemplos de cómo la pueden hacer. Como pueden ver, yo pego el globo para que sea mucho más fácil. Con un poquito de cinta. Aquí tengo un poco de cinta. Este es cinta doble cara. Entonces yo pego mi globo. Y en este caso también pegué mi globo. La diferencia es que en este dejé el globo completo. Así redondo. Un globo blanco. Le pegué el globo negro. Lo dejé redondo. Y en este le hice una pequeña succión al globo. Para que diera una forma un poco más aplastada. Aquí se puede comparar. Cómo se ve diferente de un globo negro a otro globo. Esto es un poco más complejo. Pero ustedes pueden pegarlo simplemente con cinta. Entonces ya teniendo nuestra nariz lista. Simplemente vamos a dejar la boquilla del globo blanco. Y la vamos a meter. Aquí la tenemos. Y la tomamos con la parte de atrás. Y vamos a tomar nuestro globo que nos había sobrado. Y con esto vamos a amarrar nuestro globo. Si como en este caso lo sienten muy apretado. Yo lo siento muy justo. Entonces lo voy a extender un poquito. Voy a agregarle un pedazo de globo largo que ya tenía yo sobrante. Lo aseguramos bien. Y volvemos a traer nuestro globo. Lo metemos. Y tomamos nuestro... Vamos a hacer un segundo intento. Ahora con un globo mucho más grande. Para que no nos vuelva a pasar eso. Más bien el globo completo. El globo largo completo. Lo aseguramos bien. Tenemos más margen. Porque está un poco apretado nuestra figura. Tenemos un poquito de más margen con este globo. Ok. Tercer intento. En esta ocasión vamos a amarrar... Vamos a dejarlo mucho más largo. Vamos a amarrar un poquito. Un pedazo. Y esperemos... Que ahora sí... Llegue. Entonces... Tomemos nuestro globo. Y vamos a tomar... La punta. De nuestra nariz. Vamos a acomodarla. Y una vez acomodada... Ya la vamos a amarrar... Con nuestro globo de atrás. Aquí está ya. Pueden ver. Ya tenemos ahora sí... Nuestra nariz. Que nada más la acomodamos. Porque estaba... Viendo hacia arriba. Y por último... Vamos a colocar los ojos. Para los ojos... Vamos a utilizar... Las otras dos bolitas negras que ya tenemos. Y yo creo que este pequeño... Y yo creo que este pequeño... Pedazo de globo que ya... Intentamos utilizar. Vamos a amarrar... Un extremo. Un globo. Y el otro extremo... Y el otro extremo... Y el otro extremo... Con el otro globo. Y el otro extremo... Nos debe de dar... Este espacio... Como una especie de chacos. Y entonces... Tomamos nuestro oso... Ahí sí va. Tomamos nuestro oso. Esta sería la parte... Este... Correcta. Y entonces lo que vamos a hacer es que... Los vamos a meter por abajo. Por abajo de nuestro globo. Que quede... Aquí arriba. Gracias por ver este video. Dime si te gustaría ver el oso completo. Ya que viste como se hace la cabeza. Escribe en los comentarios si es que te interesaría ver como hacemos... Lo que sería el cuerpo del oso. Que también es con este tipo de globos. Y no olvides darle like y compartir. Así como te invito a ver mis demás videos. Nos vemos.